¿Qué es el parque acuático Tipicus? Nos encontramos con Walter Portela acá en el parque acuático Tipicus haciendo un balance de lo que fueron estas primeras semanas de vida del parque de funcionamiento. Sí, la verdad que fueron muy lindas, para nosotros nos causó mucha emoción porque la gente le dio mucha aceptación y han participado un montón del parque. Estuvimos charlando con la gente, bueno, nos decías un poco lo que le gustaba del atractivo, el marco natural también, contanos un poco para el que todavía no visitó, ¿hasta cuándo tiene posibilidades de hacerlo y qué características tiene el lugar? Bueno, el lugar es un lugar agradable, muy familiar, está con varias piletas y tiene varios juegos, un tobogán nuevo que es con un inflable, con un gomón para tirarse en familia y bueno, van a venir, la van a pasar muy bien. La idea es nosotros, en este momento, es hasta el 6 de marzo tener abierto. Después vamos a ver, creo que no sé si dará para mucho más, pero seguro hasta el 6 vamos a estar. Bueno, y la gente tiene la posibilidad no solo de venir a disfrutar de los toboganes, sino que hay otras también actividades para hacer fuera de lo que es el agua y tal vez también cocinar con las parrillas. Sí, tenés la ventaja de que podés venir, hacerte tu asadito, pasar un día en familia y bueno, no solamente tenés que consumir en el lugar, sino que vos podés hacerte tu comida también. Bueno, y para todos los gustos. El que viene tal vez a relajarse más todavía y dice no, no quiero ni siquiera ni cocinar, está la opción de la gastronomía y si no viene, se hace su asado, se prende su fuego y se cocina. La idea es que la gente pase un día en familia y cómodo, que tengan las alternativas de hacérselo ellos para disfrutar de una manera o sentarse en una mesa y disfrutar de otra manera. O sea, son las dos opciones. Walter, recordémosle a la gente cómo tiene que hacer para llegar hasta acá. Bueno, para llegar al parque es muy sencillo. De la rotonda de Las Toninas, sobre la misma ruta, yendo para San Clemente son 500 metros más. Y si venís del lado de San Clemente, llegás a la rotonda de Las Toninas, das la vuelta y volvés 500 metros para atrás. Estamos con Brian disfrutando de esta pileta que es para los más pequeños, así que me imagino que no estás acá por vos, sino por algún integrante de la familia. Estoy con mis dos nenas y mi señora, después están mis sobrinos también. Y la verdad que el parque está muy bueno. Todo para los nenes. Bueno, también tiene cosas para la gente más grande. Contame, ¿te tiraste alguno de los toboganes? ¿probaste la pileta más grande? Sí, sí, fui a la pileta más grande, después me tiré el tobogán aquel, el naranja. Y la verdad que está re lindo el parque.